¿Armamento peruano en Ecuador? Le vuelvo a repetir, no estamos hablando de armamento, no estamos hablando de armamento, estamos hablando de munición y explosivos. De acuerdo a las informaciones y de las características del material encontrado por nuestra policía, sí se puede arribar a eso y como le dije anteriormente, se está tomando todas las acciones para el control correspondiente. Armas y las municiones, fíjense, es un tema delicado esta investigación, yo estoy yendo a reunirme con los ministros de defensa del interior, ellos como ustedes saben han estado en la zona y se van a tomar las acciones y por supuesto que se van a iniciar de manera pronta las investigaciones. Quisiera también aclarar y dejar medianamente claro, valga la redundancia, lo siguiente, se ha manifestado por informaciones de medios de comunicación ecuatorianos de que en una de las intervenciones que ha llevado a cabo la policía del Ecuador se ha encontrado armamento correspondiente, no, primero han dicho armamento y después han dicho granadas y en algunos casos munición correspondiente a las fuerzas armadas del Perú. Yo quisiera dejar bien en claro lo siguiente, hace aproximadamente seis a ocho meses en coordinaciones e informaciones recibidas por inteligencia del Ecuador, nos manifestó de que existía una presunta presencia de material de guerra, no de armamento, no hemos hablado de armamento, cuando hablamos de armamento hablamos de fusiles y de revólveres y en este caso particular las informaciones que nos han trasladado por los medios de información no se ha verificado esa información, lo que se tiene que hacer es a través de las informaciones y del intercambio que se tiene que hacer con inteligencia ecuatoriana como lo está llevando a cabo el ministro del Interior con su par, con la ministra del Interior de la Hermana República de Ecuador, también hace unos minutos se tenía una comunicación con el señor ministro de Defensa del Ecuador, el cual ha dispuesto a través del comando conjunto y nosotros hemos dispuesto a través del comando conjunto de las Fuerzas Armadas se intercambia información y se lleva a cabo articulaciones y coordinaciones para llevar a cabo este tipo de operaciones espejo quiero dejar en claro de que hace aproximadamente operaciones espejo son operaciones que se hacen en ambos territorios a la par para coadyugar el esfuerzo de contrarrestar las acciones silísticas en la zona de frontera esos son los tipos de operaciones espejo y no solamente se llevan a cabo con la Fuerza Armada sino también con la Policía Nacional de inclusive la Bracett Radio en el caso de la Bracettología en el caso de la Bracettología un saludo me va a poner ennsiro que la celdadética es como la responsable de la Baja Morocco y que el principal en el caso de la Bracettología de a través de unosños el buses en el caso son los saltos que los días